Sean bienvenidos a iTrending TV, Carmen Lady Peña Casilla con ustedes. En este mágico día nos encontramos desde el Gran Teatro del Cibao. La Navidad nos alcanzó y es que acá en el Gran Teatro del Cibao se estará presentando la mágica Navidad. Edición 2021 al cargo de su director Luis Marcel Vicar, quien nos ha brindado todo un año de un repertorio de buenas presentaciones en el Gran Teatro del Cibao. La Mágica Navidad es una de esas obras que usted no se debe de perder y debe de venir a disfrutar con toda la familia. Precios asequibles y mucho más. Te estaremos presentando hoy en iTrending TV. Acomódate que iTrending inicia.